En la Veta Bailando en su cantorera, en las playas de Marabella Bailando en su cantorera, en las playas de Marabella Ella, ella, y yo al lado de ella, y ella en la playa Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Se anochea y no es con ella Bailando en su cantorera, en las playas de Marabella Se anochea y no es con ella, y yo al lado de ella Bailando en su cantorera, en las playas de Marabella Ella, ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella Y yo al lado de ella, y yo al lado de ella y yo la doblea y yo la doblea y yo la doblea y yo la doblea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.